ok vamos a grabar este boleto aquí en la voz de mi amigo esgar me da gusto que me acompañe, vino a visitarme desde la ciudad de Houston Texas gracias esgar por la familia por visitarnos me voy para olvidar que perdí tu amor me voy como la tarde se abraza del sol mares inmensos de pena tendré que cruzar y a otra playa serena tendré que llegar tu amor dentro de mi alma formó tempestad así como las olas curiosas del mar tal vez cuando mañana te pueda olvidar blancas gamiotas de nieve me irán a esperar oa! 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 Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Yo no sé por qué te quiero ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Tú no te acuerdas de mí Solo por quererte tanto yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero ausentarme Para nunca más volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer ¡Cara! ¡Buen Provención! ¡Buen Provención! ¡Buen Provención! ¡Buen Provención! Gracias por ver el video.